Música Así lucía la playa de Mazachapa después de las vacaciones de Semana Santa. El plástico estaba por todas partes. Lo que más aún es el plástico suave, lo que es bolsas, bolsas de meneíto, bolsas de toda índole y otros desechos que son orgánicos y platos desechables. Es conciencia de cada quien, ¿verdad? Pero si ven en un lugar tan bonito como acá y tener sucio, creo que eso no le gusta a los turistas. Alrededor de 50 voluntarios de Naciones Unidas, Fundación Telefónica, UNAM Managua y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, UNDENIC, se dieron a la tarea de reciclar los desechos que se encontraban en la playa y sus alrededores. En total, 4 metros públicos de basura, de plásticos, hidrios, metales y materia orgánica. La intención era doble. Por un lado, queríamos demostrar el compromiso y la preocupación por el medioambiente y más estos días después de las fechas de vacaciones de Semana Santa, que estábamos convencidos que necesitaría mayor esfuerzo para recoger la basura y también la intención de demostrar cómo la acción voluntaria tiene un impacto positivo. Nos parece muy importante preservar la limpieza del medioambiente, pero había mucha basura y entonces queríamos ayudar de alguna manera, aunque fuera pequeño, a mantener limpio el lugar que es un día. Bueno, hay bastante basura, entonces, bueno, es un poco duro este trabajo, pero, bueno, hay gente de la calle que nos ayuda también, entonces de esa manera estamos necesitando a la población a hablar un poquito de impacto para que no boten la basura en la calle y se recuaje la basura, que se pade. A pesar del inclemente sol y del calor intenso, los voluntarios se retiraron de Masachapa hasta dejar la playa y sus alrededores totalmente limpios.